Nabolato, Sinaloa, el candidato a la presidencia municipal de Nabolato por la coalición Juntos Haremos Historia ha comenzado una segunda vuelta por las comunidades para refrendar compromisos con la gente y reiterar la solicitud de apoyo en el proceso del 1 de julio. Eliazar Gutiérrez Zangulo dijo que a estas alturas mucha gente ya ha tomado una decisión respecto al voto, solo les decimos que la alianza que conforman los partidos Morena, PT y Encuentro Social es la mejor opción porque tiene las mejores propuestas, foto, cortesía. Una vez más visitó las puentes, el Guamuchilito, Ejido 5 de Mayo y El Poblado, donde la brigada fue recibida con aplausos y dejando en claro que ya no quieren nada con los partidos y candidatos de... Siempre, la principal propuesta que se está impulsando es la de resolver el gravísimo problema de la corrupción, sin embargo, a nivel local, de la misma forma, hay muchos rezagos que deben ser atendidos y resueltos, foto, cortesía. Por ello, puntualizó que para poder cumplir con todo lo propuesto se requiere que todos los nabolatenses acudan a temprana hora a las urnas para emitir el voto por los partidos que conforman esta coalición. En esta nota, nabolato elecciones 2018 Eliazar Gutiérrez Zangulo candidato presidencia municipal.